Pero en la nave también, para matar una cantidad de gente. No, pues él hizo limpieza en todo el barrio, se puede decir. Bueno, te das cuenta por la historia, cuenta por la historia de aquí de Siloé, si ya ha venido aquí al museo alguna vez. Pero, ¿quién fue? Un policía que quiso hacer un día limpieza en el barrio, acabar con ciertos personajes y entonces hubo, mató a mucha gente. Bueno, esa es la parte que yo me sé y a él también lo mataron. No sé quién ni cómo, pero sé que lo mataron. Bueno, el Tomo Milton fue el policía de Milton Ofeo de Muñoz, de la Cruz Nariño, que llegó a la estación allá, a la que les mostré ahora rato, donde está la Casa de la Justicia, estación Quinta o estación Díaz del Mueve Hoy. Y este agente de la policía terminaron convirtiéndolo en un tipo sicario que hacía limpieza social. La comunidad inicialmente aceptó todo eso, le colaboraba y después cuando comenzó a matar mucha gente, porque ya se volvió psicópata y quería estar matando todos los días, entonces ya no mataba supuestamente ladronzuelos, prostitutas o gente, entre comillas, indeseable, pero que fueran los familiares de otros, porque si mi familia era bandido, vicioso, lo que fuera, o prostituta, y me lo mataban, pues no me gustaba. Pero si matan el vecino, no importa, es la doble moral. Esa doble moral duró mucho tiempo, duró unos tres años, hasta que por allá en el año 1992, la misma policía tuvo que hacerle unos operativos para capturarlo y matarlo. La intención era matarlo y sí, el Tombo Milton, el 10 de septiembre de 1992, después de una balacera en el Villar de Germán, donde hoy están los famosos Toños, el supermercado ese, donde venden hortalizas, legumbres, ahí se enfrentó en ese Villar de Germán y saltó por encima de la tapia del Villar y cayó en el bar, aquí me quedo, ahí quedó el agente Milton Fabián Muñoz. Se acabó ese terror, la gente cuando lo mataron, todo el mundo sacaba pañuelos blancos, porque el tipo ya no solamente mataba a nosotros, sino que a cualquiera que viera. Es el único hombre, por encima de los movimientos insurgentes, con sus milicias bolivarinas de las FARC, milicias populares del ENE y el M-19 incluido, y bandas de Siloé, los atemorizaron, entre comillas, mucha gente, pero solo él al principio y después con otros jóvenes. Entonces, a las ocho y media de la noche, nadie en esa loma circulaba por las calles. El hombre mismo ponía toque de queda, porque el que estuviera por ahí, lo sacaba de circulación. Esa es la historia del famoso Tomo Milton, historias que a veces dicen que no las debemos de contar, pero que hacen parte de la memoria histórica que hay que realmente contarlas, porque no podemos quedarnos solamente con lo que me parece a mí, que es bueno, y resulta que no, que eso también es un ejemplo de vida, para que no se incite y no se motive a la gente a que tengan que ir a tomar justicia por su propia mano, sino que es que el derecho a la vida es más importante, como dice la Fundación Nueva Luz aquí, en este rinconcito de la historia del M-19, que dice que por una mejor Colombia dispara agua, que es vida. Atentamente las pistolas de agua de la Fundación Nueva Luz.